Y te fuiste sin tomar, de mi mano el corazón Y ahora dices que soy yo, el que no quiso entender Me pediste es que es que yo, te podría contentar nadar dentro de mi Un simple pasear, en un jardín que no quiere que se muere De la triste suerte de mis ciertos sueños No te preocupes mi amor, no es tu seso nada más Yo no quiero separar, el deseo y el amor Y a las flores que te di, son el profumo de mi amor, mi corazón El cielo siempre volará En mi cuerpo y tu alma libre, libre de poder amar sin un sueño frato Dulce es amar, como si fuera a librar Un pájaro entre tu y yo, mi corazón, mi amor, corazón Dulce es amar, como poder encontrar Otro color al amor, color mi amor Tú eres mi amor, todo mi amor que no quiere la soledad Pero acompáñame mi amor, en un paseo por el mar Accompáñame mi amor, que muy dulce navegar Sobre la relación, paremos a morir recordar Siempre nadie como tú, que me quiere, que me odia, que me ama, te quiero, te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amor, todo mi amor, tú eres mi amor, todo mi amor que no quiere la soledad